Amigos de Glamour, estamos con el ambiente a todo lo que da, estamos en una hermosa boda y este ambiente está lleno de amor. Estamos en la boda de Victoria y Arturo, vamos a ver todos los detalles que tenemos para usted allá en casita. Amigos de Glamour, estamos con los papás de Victoria, ¿cómo se sienten en este día tan especial? Muy contentos, muy agradecidos con toda la gente que vino y muy felices. Díganos, ¿por qué escogieron este día tan bonito para esta celebración? Híjole, la verdad nosotros no lo escogimos, lo escogieron ellos, pero qué bueno, muchísimas gracias por haber venido y muy contentos, la verdad muy, muy, muy contentos. Se siente medio feyito entregar a una hija, pero no, bien, bendito sea mi Padre Dios. La verdad es que es una fiesta increíble, ¿cuáles son los deseos que ustedes tienen para esta pareja tan bonita? Que les vaya muy bien en su vida como familia y que sean muy felices sobre todo. Sobre todo eso, ¿no? Ahorita la situación entre parejas está muy difícil, pero esperamos que lo que nosotros cosechamos se dé y yo pienso que van a ser una buena familia, pienso yo que sí. Se ve que ustedes le han dado un gran ejemplo a su hija, qué bueno que un matrimonio puede entregar a su hija en matrimonio. Como ustedes lo han hecho, esta unión solidifica lo que ya es su familia. La verdad es que nosotros estamos muy agradecidos por permitirnos convivir este bellísimo momento con ustedes. Muchísimas gracias y recuerden que nosotros estamos en Glamour. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Amigos de Glamour, estamos con esta feliz pareja, con esta pareja de enamorados. Se les ve contentos. ¿Cómo se sienten el día de hoy? Muy, muy contentos y emocionados, más que nada. Muy feliz y pues feliz de encontrar a la mujer de mi vida. Oye, qué bonito lo que acabas de hacer. Me sacó una sonrisa en la cara, la verdad. Muchísimas felicidades y se les ve muy enamorados. Platíquenme, ¿por qué escogieron esta fecha? Pues fue más imprevista por cuestiones de fechas, pero al fin se pudo lograr y es que nada, que nos acompañaron a nuestra familia y nuestros amigos. Sí, pues sí, nosotros habíamos escogido otra fecha, pero por cuestiones de otras situaciones que hubo, pues ya se pudo esta fecha y pues no, más que nada, que nos hayan acompañado, pues estamos bien. Con que nos acompañen, pues estamos muy contentos. ¿Después de cuánto tiempo de noviazgo decidieron unir sus vidas al matrimonio? Pues yo se lo propuse al mero año que cumplimos nuestro aniversario, bueno, de noviazgo, pues tomé esa decisión tan importante de mi vida que es compartir mi vida junto con ella y pues que más que se ve feliz que se haya llegado el día. Así entre nos, ¿cuál fue la característica que tiene Victoria que tú dijo, ella es con quien voy a compartir el resto de mi vida? Pues que es muy audaz, muy inteligente y sobre todo que es muy cariñosa. Ahora sí Victoria, dinos, ¿por qué les diste el sí a Arturo? ¿Qué te convenció? No, pues desde que nos empezamos a conocer yo dije, bueno, pues es el chavo indicado porque pues nadie tiene las cualidades que puede tener otro chavo y pues él fue el indicado. Cuando ustedes se conocieron pensaron que iban a terminar en esto, como ya lo podemos ver, que lo vieron. Ahora sí que ustedes me pueden decir que fue amor a primera vista. Sí. Pues sí. Pues ahora sí comienza la canción, fue por un amor por Facebook, nos conocimos por Facebook. No puedes por Facebook. Y pues ahí empezamos a platicar, a conocernos, a conocer nuestros hábitos, nuestros gustos y fue donde sentimos que encajamos y decidimos reiniciar una relación muy bonita. ¿Ustedes qué es? Obviamente sabemos que hay amor, se les ve felices y enamorados. ¿Pero qué es lo que esperan de este matrimonio? Pues más que nada respetarnos, apoyarnos en las buenas y en las malas y sobre todo que siga fluyendo ese amor como cada día. Sí, pues igual si tenemos obstáculos, enfrentarlos, pues eso es la pareja, aunque haya obstáculos de levantarnos. Si nos caemos nos levantamos, pero pues todo en pareja. Muchísimas gracias por permitirnos a nosotros estar con ustedes este día. La verdad es una fiesta muy bonita, muchísimas felicidades. Espero que todos sus sueños se cumplan, se hagan realidad y que sigan igual de enamorados como hasta ahorita se les ve radiantes. Pues esto es todo por nuestra parte, amiguitos, allá en la casa. La verdad es que esta pareja es una pareja súper bonita. O sea, mándenles todas las buenas vibras porque lo estamos disfrutando muchísimo y esperemos que en otras fiestas nos podamos estar viendo y que podamos compartir y que nos sigan demostrando pues que el amor sigue, sigue entre ustedes. Recuerden que yo soy su amiga Roxana Martínez y este es su programa favorito, Glamour. Amigos, allá en casita, ¿qué les pareció esta fiesta? La verdad es que yo me divertí muchísimo, lo disfruté muchísimo, pero sobre todo estoy muy agradecida con esta hermosa pareja que nos permitió estar en esta celebración en una de las épocas, en una de las fechas más importantes de su vida. Recuerden que yo soy su amiga Roxana Martínez y este es su programa favorito, Glamour.